¿Cómo una diosa benevolente del amor y la belleza se convirtió en Sekhmet, la diosa guerrera de la destrucción? Descubre los secretos de Hathor, la diosa que reinó durante miles de años, desde su faceta maternal hasta su transformación en la feroz Sekhmet. En los primeros días de la creación, nació Hathor, la hija del gran Ra, dios del Sol. Su llegada al mundo fue un acontecimiento extraordinario, marcado por la magnificencia y la grandeza que sólo los dioses pueden poseer. La concepción de Hathor había sido un evento celestial, pues la diosa había nacido directamente de la frente de Ra. En un acto de poder y creatividad, Ra, el dios supremo, había dado vida a Hathor, dotándola de una belleza y una esencia divina. Cuando llegó el momento del nacimiento, los cielos se abrieron y una lluvia de estrellas iluminó el firmamento, anunciando la llegada de la nueva diosa. Ra, el padre de Hathor, contempló a su hija con orgullo y emoción, pues sabía que ella estaba destinada a convertirse en una de las deidades más veneradas de Egipto. Los demás dioses, alertados por el espectáculo celestial, acudieron presurosos para dar la bienvenida a la recién nacida. Knum, el dios alfarero, se acercó a la niña y con gran esmero modeló sus facciones, dotándola de una belleza sin igual. «Eres la más hermosa de todas las criaturas», dijo Knum, con una sonrisa, mientras acariciaba suavemente la mejilla de Hathor. Bastet, la diosa gata, le concedió la gracia y la elegancia de sus movimientos, mientras Isis, la diosa madre, le otorgaba la sabiduría y el amor maternal. Durante los primeros años de su vida, Hathor creció bajo el cuidado y la protección de los dioses. A medida que Hathor crecía, su belleza y su gracia cautivaban a todos los que la rodeaban. Sus ojos, como esmeraldas brillantes, manifestaban la sabiduría y la serenidad que la caracterizaban. Su piel, suave y radiante, parecía emanar una calidez que llenaba de alegría a quienes la contemplaban. Pero Hathor no era solo una criatura de belleza externa, pues su corazón estaba lleno de amor y compasión. Ella aprendía rápidamente de los demás dioses, convirtiéndose en una experta en música y danza, deleitando a todos con sus melodías y sus movimientos fluidos. Aún así, Hathor no olvidaba su origen divino y su importante papel en el panteón egipcio. Sabía que había sido elegida por Ra para ser la encarnación de la belleza, el amor y la fertilidad en la tierra de los faraones. Con esa cognición, se dedicaba con devoción a proteger a los egipcios, guiándolos en sus rituales y celebraciones. Mientras Hathor crecía bajo la atenta mirada de los dioses, su presencia comenzó a ejercer una influencia cada vez más intensa en la tierra de Egipto. Su belleza y su bondad se convirtieron en un faro de esperanza y prosperidad para los mortales, quienes la veneraban como una deidad protectora. En los fértiles valles del Nilo, los campesinos oraban a Hathor, implorando su bendición para que sus cosechas fueran abundantes y sus ganados se multiplicaran. La diosa, con su sonrisa radiante, escuchaba las plegarias de su pueblo y respondía con lluvias oportunas, suaves brisas y tierras generosas, asegurando así la supervivencia y el bienestar de los egipcios. Dentro de los imponentes templos, los sacerdotes y las sacerdotisas oficiaban ceremonias en honor a Hathor, invocando su gracia y su protección. Ofrecían incienso, flores y frutas, acompañados de la música del Sistro, un instrumento sagrado que la diosa misma había enseñado a tocar. Bajo el eco de los ritmos cadenciosos, los fieles se entregaban a danzas y cantos, buscando la comunión con la divina presencia de Hathor. En los hogares, las mujeres entonaban himnos a la diosa, pidiéndole que velara por la fertilidad de sus vientres y la salud de sus hijos. Hathor, conmovida por la devoción de su pueblo, les concedía su favor, derramando su bendición sobre los recién nacidos y llenando los corazones de las madres con una alegría inefable. Más allá de los límites de las ciudades, en las agrestes tierras del desierto, los nómadas y los viajeros imploraban la protección de Hathor. La diosa, con su mirada compasiva, extendía su manto de seguridad sobre aquellos que se aventuraban en los caminos inhóspitos, guiándolos con su luz y brindándoles refugio en los oasis. En tiempos de guerra, cuando los ejércitos egipcios se preparaban para la batalla, los soldados entonaban cantos en honor a Hathor, pidiéndole que les otorgara la fuerza y la valentía necesarias para defender a su pueblo. La diosa, conmovida por su fe, inspiraba a los guerreros con su espíritu indomable, llenándolos de coraje y pericia en el campo de batalla. Incluso en los momentos más difíciles, cuando la sequía azotaba la tierra o la enfermedad se cernía sobre las ciudades, los egipcios volvían sus miradas hacia Hathor, implorando su intervención divina. Y la diosa, con su corazón rebosante de compasión, acudía en su auxilio, enviando lluvias revitalizadoras o disipando los males que aquejaban a su pueblo. A medida que el tiempo pasaba, la reputación de Hathor se extendía por todo Egipto, convirtiéndose en un emblema de prosperidad, fertilidad y protección. Los faraones, a manera de reverencia, erigían templos y santuarios en su honor, buscando atraer su favor y su bendición sobre sus dominios. Los egipcios, por su parte, llevaban a cabo peregrinaciones a los lugares sagrados de Hathor, ofreciendo elaborados regalos y realizando rituales que fortalecían su vínculo con la diosa. En estos momentos de devoción, los fieles sentían que la presencia de Hathor se hacía palpable, llenando sus corazones de una paz y una alegría inigualables. Así, Hathor se convirtió en una figura fundamental en la vida espiritual y cultural de Egipto, convirtiéndose en la protectora de la tierra, los hogares y el bienestar de su gente. Su influencia se extendía desde los campos fértiles hasta los palacios de los faraones, convirtiéndola en una deidad cuya benevolencia era indispensable para la prosperidad y la armonía del antiguo Egipto. Hathor, venerada como la gran diosa madre, se destacaba también por su rol de guardiana entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Su presencia era esencial en los rituales funerarios, ofreciendo consuelo y dirección a las almas que emprendían su último viaje. Su imagen, a menudo representada como una vaca, reflejaba su rol maternal y su dominio tanto terrenal como celestial. En su forma humana, adornada con cuernos y un disco solar, Hathor era la encarnación de la vida y la regeneración, un ciclo vital que se renovaba constantemente. Como el ojo de Ra, ella era la fuerza femenina que protegía al dios del sol, mostrando una naturaleza dual, benevolente y protectora, pero también capaz de gran poder. Su vínculo con la realeza era indiscutible, siendo considerada la madre o consorte de Horus y Ra, lo que reforzaba la posición divina de los faraones. Los templos dedicados a Hathor, como el famoso de Dendera, eran centros de adoración donde se buscaba su bendición para la fertilidad y la protección. En una de las varias versiones de la mitología egipcia, se cuenta que, en los radiantes días de su juventud, Hathor recorrió las orillas del Nilo, iluminando con su presencia los jardines y los templos sagrados de Egipto. Su belleza y su gracia cautivaron los corazones de muchos dioses, pero fue en el dios Halcón Horus donde la diosa encontró su verdadero amor. Horus, el poderoso hijo de Isis y Osiris, era un guerrero valiente y un gobernante justo, respetado y adorado por los egipcios. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron, una conexión mística nació entre él y Hathor, una unión de almas que parecía trascender el reino de los dioses. Juntos, Hathor y Horus recorrieron las riberas del Nilo, entregándose a los placeres del amor y la contemplación. Hathor, con su voz melodiosa, enseñó a Horus a tocar el Sistro, un instrumento sagrado que acompañaba los rituales y las celebraciones en honor a los dioses. Las noches, a la luz de las estrellas, se llenaban de música y danza, mientras Hathor y Horus se miraban con una pasión que parecía encender el mismo firmamento. Sus movimientos, fluidos y armoniosos, eran una expresión de la unión perfecta entre la belleza y la fuerza, la gracia y el poder. En esos momentos de intimidad, Hathor y Horus compartían sus conocimientos y sus visiones del mundo. La diosa de la belleza le hablaba a Horus de la importancia de la fertilidad, la abundancia y la alegría, mientras que el dios Halcón le revelaba los secretos de la guerra y la justicia. Juntos, crearon un vínculo único, dos almas que se habían encontrado en medio del panteón divino. Hathor y Horus se convirtieron en compañeros inseparables, una pareja que encarnaba la armonía y el equilibrio entre la feminidad y la masculinidad, la vida y la protección. En los templos, los sacerdotes y las sacerdotisas entonaban himnos que celebraban la unión de Hathor y Horus, invocando su bendición sobre los ritos y las ceremonias. Los fieles, inspirados por la historia de su amor, acudían a los santuarios en busca de la gracia y la sabiduría que emanaba de esta divina pareja. Incluso los faraones, conscientes del poder que emanaba de la alianza entre la diosa de la belleza y el dios Halcón, buscaban su favor y su protección. La felicidad y la armonía que Hathor y Horus compartían en los jardines del panteón divino no duraron para siempre, pues Ra, el poderoso padre de la diosa de la belleza, se enteró de la unión entre su hija y el dios Halcón y su ira se desató como un trueno ensordecedor. Ra, temiendo que la alianza entre Hathor y Horus pudiera desafiar su supremacía en el panteón egipcio, convocó a su hija a su presencia. La mirada del dios Sol era como un rayo abrasador, mientras que su voz retumbaba como el rugido de una bestia ancestral. —¡Hathor, hija mía! —exclamó Ra, con un tono que helaba la sangre. —¿Cómo te has atrevido a unir tu destino al de ese dios Halcón? ¿Acaso has olvidado que yo soy el dios supremo, el creador de todo lo que existe? Hathor, viendo de la furia de su padre, se estremeció ligeramente, pero mantuvo su compostura. —Padre, mi corazón pertenece a Horus. Y él a mí. Nuestro amor es puro y verdadero, un regalo de los dioses. ¿Acaso no puedes ver la belleza que ha florecido entre nosotros? Pero Ra, cegado por su orgullo y su temor, no estaba dispuesto a escuchar las palabras de su hija. Con un gesto imponente, extendió su mano y pronunció unas palabras ancestrales, invocando una fuerza oscura y poderosa. En ese instante, la radiante Hathor fue envuelta en una nube de energía oscura, sintiendo cómo su cuerpo se transformaba lentamente. Su piel suave y luminosa se cubrió de gruesos pelos, sus ojos se volvieron brillantes y salvajes, y sus uñas se alargaron convirtiéndose en afiladas garras. Hathor, aterrorizada, miró a su padre con ojos suplicantes, pero la compasión había desaparecido del semblante de Ra. En su lugar, una expresión de fría osadía se apoderó de sus rasgos divinos. —¡Serás la encarnación de mi ira, hija mía! —declaró Ra. —Irás a la tierra y castigarás a los mortales que osaron desafiar mi poder. Serás la diosa leona Sekhmet, y tu sed de venganza no tendrá fin. Ante las palabras de su padre, Hathor sintió cómo su corazón se llenaba de una rabia incontenible. Su brillo celestial se transformó en un aura aterradora, y su belleza se convirtió en la de una criatura salvaje y despiadada. Invadida por la ira de Ra, Hathor, ahora convertida en Sekhmet, se lanzó a la tierra, dispuesta a cumplir la voluntad de su padre. Recorrió las ciudades egipcias, sembrando el terror y la destrucción a su paso. Sus ojos brillantes, como rubíes encendidos, eran testigos de la devastación que su propia mano provocaba. Los mortales, aterrados, se refugiaban en sus hogares, implorando a los dioses que detuvieran la furia de Sekhmet. Mientras la poderosa y aterradora figura de Sekhmet continuaba sembrando el pánico y la destrucción por toda la tierra de Egipto, el corazón de Hathor, atrapado en el cuerpo de esa bestial criatura, se llenaba de angustia y remordimiento. Dentro de sí, Hathor luchaba desesperadamente por recuperar el control, por liberar su verdadera esencia. Pero la ira implacable de Sekhmet parecía dominarla por completo. Con cada ciudad arrasada y cada vida cegada, la diosa de la belleza sentía que su alma se desgarraba, incapaz de detener la furia que su padre, el todopoderoso Ra había desatado sobre el mundo. Horus, el amado de Hathor, se abrió paso entre la multitud aterrorizada, su mirada perdida mientras se encaminaba hacia el templo de Ra. Rogaba que el dios Sol recobrase la cordura y pusiese fin a la devastación. Sabía que sólo él tenía el poder de detener a Sekhmet y recuperar a la verdadera Hathor. Cuando Horus llegó ante Ra, el dios lo recibió con una actitud distante. ¿Qué haces aquí, Horus? ¿Acaso has venido a suplicar por la vida de esa diosa que ha osado desafiarme? Horus se arrodilló ante Ra y le respondió suplicando. Ra, te ruego que detengas a Sekhmet. La ira que has desatado sobre la tierra está sembrando el dolor y la destrucción. Hathor, tu propia hija, se ha convertido en una criatura salvaje y sedienta de venganza. ¿Acaso no puedes ver el sufrimiento que has causado? Las palabras de Horus parecieron conmover algo en el interior de Ra. El dios Sol, que había permanecido impasible, sintió cómo la culpa y la tristeza comenzaban a aflorar en su semblante. Recordó la belleza y la bondad de Hathor, esa diosa que una vez había sido la encarnación del amor y la fertilidad en Egipto. Horus, al ver la conmoción en el rostro de Ra, supo que había llegado el momento de actuar. Ra, te imploro que recuperes a Hathor. Ella necesita tu perdón y tu gracia para volver a ser la diosa que era. Juntos, podemos salvar a Egipto de la devastación que Sekhmet ha causado. Ra, conmovido por las palabras de Horus, accedió. Extendió sus manos hacia el cielo y pronunció un antiguo hechizo invocando una poderosa magia que envolvió a Sekhmet en una nube de luz. Poco a poco, la diosa Leona comenzó a transformarse, su cuerpo retrayéndose y su fiereza desvaneciendo. La criatura salvaje que había aterrorizado a Egipto se desvaneció, dando paso a la radiante figura de Hathor, la diosa de la belleza y el amor. Una vez que Hathor recuperó su verdadera forma, la diosa se encontró abrumada por una mezcla de emociones. Su corazón se llenaba de alivio al verse liberada de la oscuridad que la había consumido, pero también cargaba con un profundo remordimiento por el sufrimiento que, como Sekhmet, había causado a su amado pueblo. Con la mirada entristecida, Hathor se volvió hacia Ra, su padre, y se arrodilló ante él suplicando su perdón. Padre, he traído la devastación y la muerte a la tierra que tanto amo. Mis actos, bajo el dominio de Sekhmet, han desgarrado el alma de Egipto. ¿Cómo podré remediar todo el mal que he hecho? Ra, conmovido por la humildad y el arrepentimiento de su hija, se acercó a ella y la envolvió en un cálido abrazo. Hathor, mi amada niña, no has sido tú quien ha obrado esos actos terribles. Fui yo quien, cegado por mi orgullo, te transformé en Sekhmet, llevado por mi miedo a perder mi poder. La culpa es mía, y yo soy quien debe implorar tu perdón. Las lágrimas brotaron de los ojos de Hathor mientras escuchaba las palabras de su padre. Oh, Ra, ¿cómo podría culparte? Tú me has devuelto a mi verdadera naturaleza. Ahora, debo enmendar los daños que he causado y guiar a mi pueblo de vuelta a la luz y la prosperidad. Ra, con una sonrisa apacible, tomó las manos de Hathor entre las suyas. Hija mía, tu corazón es puro y tu esencia brillante. Vuelve a la tierra y derrama tu gracia sobre Egipto, sana las heridas que Sekhmet ha infligido y devuelve la alegría a los corazones de tu gente. Hathor, junto a Horus, su amado, emprendió el viaje de vuelta a la tierra. Mientras sobrevolaban las ciudades devastadas, Hathor extendía sus manos, dejando que una cálida energía fluyera de ella, curando las heridas y reviviendo la esperanza en los rostros de los egipcios. A su paso, los campos áridos se volvieron fértiles, las flores florecieron y los ríos volvieron a fluir con abundancia. La gente, al ver el esplendor que Hathor traía consigo, elevaba alabanzas y ofrendas en su honor, llenándose de gratitud y alegría. Hathor y Horus recorrieron cada rincón de Egipto, reavivando la armonía y la prosperidad. Juntos, guiaron a los sacerdotes y a los fieles en rituales de purificación y celebración, fortaleciendo los lazos entre los dioses y los mortales. Así, Hathor se convirtió nuevamente en la figura venerada y amada, la diosa que personificaba la belleza, el amor y la fertilidad en la tierra de los faraones. Su presencia, radiante y benevolente, se convirtió en un símbolo de esperanza y bienestar para todo el pueblo egipcio. Una de las festividades más conocidas es la Bella Reunión, un evento anual que simbolizaba el matrimonio entre Hathor y Horus. Durante esta celebración, que coincidía con las inundaciones del Nilo y el Año Nuevo en la víspera del primer mes de Thoth, se llevaban a cabo rituales que representaban su unión sagrada. Además, en algunas tradiciones, Hathor y Horus tienen hijos juntos, como Harsomptus de Edfu e Iji de Dendera. Esta relación entre Hathor y Horus representa la importancia de la fertilidad y la renovación en la mitología egipcia, donde la unión de dioses masculinos y femeninos era fundamental para mantener el equilibrio y la continuidad de la vida. Este video ha sido creado para mitología. Tus ojos han sido testigos de la grandeza y el esplendor del panteón egipcio. ¡Hasta la próxima!